Porque también importa quien elabore en silencio el alma de un músico, hoy hablaremos de un maestro que apuesta al noble oficio de la lutería, Eduardo Baez, quien desde los 15 años se inspira fabricando bajos y guitarras eléctricas hasta lograr escuchar el sonido que siempre quiso. Yo empecé con esto desde chico realmente, era una ocasión que yo ya sabía que tenía marcada, nada, más por una cuestión de que quería un instrumento y no podía conseguirlo. A los 15 y 16 ya empecé a hacer algunos para colgar por paredes, qué sé yo, así hasta unos 6 o 7 que salieron bastante bien, ya para algunos amigos también de paso, de ahí en más de boca en boca otro, otro, y hoy ya estoy con más de 30 pedidos a cuesta que va creciendo y tengo la certeza que voy a vivir de esto por lo menos. Según Eduardo, la diferencia entre un producto de afuera en comparación a los que se fabrican en nuestro país es muy pequeña, pero que es cuestión de confiar en la genialidad y calidad de los artesanos nacionales. No me animo a decir que los productos acá son mejores, podemos llegar a un co-a-coo con una estatocastra, con una lespol bien genuina y de gama alta. Hay pasta, hay colegas, yo que le metemos pasta y salen buenos instrumentos. Es cuestión de que se animen y que confíen un poco en lo que se hace acá en el Broadway. Sus conocimientos de carpintería y su oído de músico le ayudaron a construir su primera guitarra eléctrica, pero el destino ya le impuso un desafío con su primer trabajo, que sin darse cuenta ya lo estaba vendiendo. Bueno, esta guitarra es muy especial para mí, porque es una de las primeras que hice. La terminé, creo, en el 2006 para un amigo, Enrique, le gustó y a partir de ahí surgió el pedido. Y mientras sea mi cliente, por supuesto, siempre va a estar acá para los mantenimientos, como ahora, por ejemplo, y la voy a seguir tratando como si fuese mía. Eduardo mantiene un perfil bajo, no así sus instrumentos que llevan la firma Vice, ya que son erigidos por muchos músicos profesionales y aficionados. Empezando por Diego Serafini de Gaia, Fede, el bajista de Flow, gente de La Secreta que ya tiene su pedido, Chirola de Cachiporro, hay unos cuantos. Para el artista, el resultado de su trabajo nunca es suficiente, y en cada culminación de alguno de sus encargos, queda contento, pero no conforme a modo de seguir perfeccionando su arte. El artista siempre pide más. Al terminar un instrumento, siempre me quedo con la frase de que puede haber salido mejor, por más que todos me digan que está excelente. La calidad de sus materiales, el exclusivo proceso para lograr un armonioso sonido, la elaboración a mano y sobre todo la personalización completa de cada instrumento, hacen de Eduardo un excelente y profesional luthier, quien se pulió y logró encaminar un sueño. Y bueno, a la gente que siente esta vocación y no se anima, a la gente que le gusta, yo también decía que no había mercado, también decía que no se había poder, también decía que con las pocas herramientas que existen acá y no, como las que hay en Estados Unidos, Brasil, Argentina, no se podía, se puede, se manda a traer, se consigue todo, así que ánimo. ¡Gracias!